Modularización de programas, tipo de módulos, función y procedimiento para la creación de menú de opciones. En diferentes proyectos, es recomendable ofrecer al cliente, al usuario, formas de acceder, de interactuar con la aplicación, ya sea, en este caso, a través de menú o submenú de opciones que finalmente son invocados desde el módulo principal. Módulo de menú de opciones Observamos desde el módulo principal, se invoca a un módulo menú. Este módulo menú tiene el mismo algoritmo de presentar las opciones, ingresar la opción, en la línea 93, usando ahora el módulo LEDATO E. En el switch, línea 100, según la opción seleccionada, ejemplo en el case 1, se invoca al módulo venta. En la línea 34, el módulo venta, realiza el algoritmo ingresando la cantidad a vender, en la línea 44, y también usa el módulo LEDATO E. En la línea 51, ahora usa el módulo LEDATO F, es decir, se reutilizan los módulos. Usamos menú y submenú en el ejemplo de cajero automático, observamos el programa, línea 4 y 5, se declaran variables globales. En la línea 7, el módulo LEDATO E, en la línea 13, el módulo LEDATO D, y en la línea 19 a la 29, el módulo que realiza la tarea de depósito, ingresando en la línea 23 el monto de depósito, y en la línea 28 actualizando el saldo. En la línea 31 a la 44, se realiza la acción de retiro, ingresando el monto de retiro en la línea 35, y de la línea 40 a la 43, verificar si el monto de retiro es menor o igual al saldo, se hace el descuento respectivo, si no, se envía el mensaje de que no tiene saldo. En la línea 46 a la 50, el módulo para visualizar el saldo, enviando en la línea 49 la variable saldo declarada como global. En la línea 52 a la 55, se ha creado el módulo salida, que se utilizará en el case 4, línea 98. Luego, desde la línea 57 a la 101, se ha creado el módulo procesar, este sería el submenú, con las opciones de cajero, desde la línea 63 a la línea 66, se ingresa la opción del submenú, OPC, recibida en el switch de la línea 76. En el case 1, se invoca al módulo depositar, línea 79, y también se puede invocar al módulo versaldo, en la línea 81. Similar forma ocurre en el case 2, invocando al módulo retirar, línea 86, y al módulo versaldo, línea 88. Y en el case 3, de manera independiente, también se invoca el módulo versaldo, en la línea 93. Desde la línea 103 a la 136, se ha creado el menú principal, mostrando las opciones de menú, e ingresando la opción OP, línea 114. El switch, línea 121, recibe la variable OP, que tiene dos case, uno para procesar, indicando con el do while la cantidad de opciones diferente a 4, que es el submenú. Y en el case 2, es el módulo salida. El módulo principal, en la línea 142, invoca a este módulo del menú principal. Conclusiones Modularización de programas, tipo de módulos para la creación de menú de opciones. Recuerda que se combina el uso de funciones y procedimientos. El módulo menú, invoca a otros módulos para procesar los datos. Y el módulo principal, invoca a su vez, al módulo menú. El cual podría también contener sus menús, como observamos en el programa.